La cooperativa nace de un conflicto laboral que tengo yo en la anterior empresa en la que trabajaba, en la cual hay un intento de ERE por parte de la empresa a 10 trabajadores, los cuales nos negamos a firmar el ERE, al final no hay despidos, conseguimos que no haya despidos y durante el proceso intentamos sacar lo que es la cooperativa, sale el concepto de la cooperativa. Nosotros concebimos el grupo de consumo como un grupo de trabajo político para la consecución de unos determinados fines y lo mismo que la CNT planta cara al capitalismo en los tajos a través de los sindicatos, nosotros pensamos que en el ámbito del consumo, los grupos de consumo pueden plantear un modelo en bienario de economía, de consumo en este caso, que ya es antagonista al capitalismo. Diagonal surge con la aspiración de cambio social, de transformación de la realidad y ese es su objetivo prioritario. Luego hay un esfuerzo por parte del colectivo editor de Diagonal de que las condiciones laborales se ajusten un poco al modelo en el que creemos, pero fundamentalmente lo que yo observo en Diagonal es militancia, activismo, como se le quiera llamar. Es una iniciativa de generar un proceso de transición para ir generando un sistema alternativo al capitalismo desde abajo, desde la autogestión, tratando cada vez de liberar nuestras vidas del sistema capitalista, agrupando desde producción, consumo, distribución, intercambio, etc., hasta las distintas necesidades básicas como salud, educación, alimentación, vivienda y cada vez generando una mayor capacidad de producir todo lo que necesitamos para nuestras vidas. La toma de decisiones siempre es mediante la asamblea y la asamblea es la que distribuye el trabajo y distribuye el tiempo en el que estamos en la fábrica. Da igual que limpies la oficina, que vayas a hacer gestiones, que estés elaborando un proyecto, que estés en un proyecto trabajando... Da igual la función que tengas, que el salario es el mismo, ¿vale? Todo se trabaja de modo asambleario, no hay ni jefes ni directores detrás, sino un equipo que se gestiona así. Y bueno, pues eso obviamente mejora mucho la autogestión, mejora mucho las relaciones dentro, las relaciones laborales. Y bueno, y estamos negociando el convenio del sector y estamos por ambas partes, estamos con la patronal, pero no estamos con la patronal, o sea, somos los que queremos un convenio... O sea, estamos por las dos vías. Es una estrategia bastante curiosa, a lo mejor hay gente que no lo puede entender. De puertas para afuera es una empresa normal, de puertas para adentro es una empresa en el artista. Y al mismo tiempo apoyar campañas de vecinos y campañas de algunas zonas confrontadas con la eucaliptización masiva, la falta de agua, con la distribución de habitados, con la distribución del patrimonio popular mismo, la cultura popular en algunas zonas, con polución industrial y todo eso. Pero no separando nunca la lucha contra la polución, del apoyo a los obreros, porque son los primeros a ser poluidos en las plantas, ¿no? Y la gente de Ecológica muchas veces olvidaba eso. Nosotros no creemos mucho en lo que es la producción, la producción es lo que realmente ha hecho el capitalismo, producir, producir, producir. Producir es cuando tú coges algo y produces algo. Nosotros creemos que lo que tenemos que tener son economías que sean reproductivas, es decir, que sean capaces de sostenerse en el tiempo. No es lo mismo coger una gallina y hacer un puchero, que tomar una gallina, juntarla con un gallo, ponerle un gallinero, ponerle un nidal, sacar huevos y sostener la producción de gallinas durante mucho tiempo. Lo más interesante es el aprendizaje de otras formas de organización. Gente sin, en principio, no muy crítica, con el sistema empieza a tomar conciencia. Esto es muy importante, porque es como salir de los guetos. Yo creo que el capitalismo es una crisis. Pues está claro que quien se beneficia son las grandes corporaciones, especialmente los grandes grupos financieros, que están, bueno, a través de fusiones, de quiebras y sobre todo de la pérdida de derechos sociales de la población, pues están ampliando su beneficio aún sin crecimiento. Sabiendo que no hay crecimiento económico porque no hay suficiente materia, no hay suficiente energía para que se siga yendo a más como en décadas anteriores en el sentido global, pues tratan de sacar de donde no lo hagan. Si nos damos cuenta, las grandes empresas, las grandes multinacionales, sus beneficios han aumentado a lo largo de los tres años, los cuatro que van de crisis. Por lo tanto, todas las medidas que se van a tomar van a ser sus beneficios, porque son los que controlan a los gobiernos. Creo que esto es producto de eso, de la irracionalidad de un sistema que no lo han querido presentar como lo más científico del mundo, miles de economistas, miles de mercenarios pagados por el poder en las universidades y este sistema no tiene ningún tipo de irracionalidad. En el campo yo creo que esa crisis se vivió con la transformación de las explotaciones agrarias, de ser explotaciones muy cerradas, donde prácticamente no entraba nada de fuera, la semilla era propia, los animales se reproducen dentro de la explotación, tú producías tus propios abonos, tú producías tus propios fitosanitarios para cualquier problema que tuvieras, hacer algo donde todo entra y todo sale. Lo que hace el capitalismo es extraer, esquilmar, matar y producir. A mí personalmente y a muchos de mis compañeros muchas veces nos da un poco de sorpresa y casi gracia todo el psicosis sobre el crisis que hay, porque realmente cuando vives en el mundo rural, especialmente en un sitio donde Asturias, siendo gente que somos precarias de toda la vida, trabajos fijos no hemos tenido nunca jamás y tampoco tantos trabajos, impuestos pagamos casi nada y los beneficios del Estado también son, aparte de vez en cuando ir al centro de salud, los utilizamos poco y realmente nos motiva mucho de independizarnos de toda esa mierda que ahora está en crisis. Existe la necesidad de recuperar esa mentalidad campesina, esa mentalidad campesina de ser capaz de diversificar las producciones, de ser capaz de estar en consonancia con los ritmos vitales, de ser capaz de aunar, aunque parece una cosa muy tonta, pero aunar explotaciones agrarias con explotaciones ganaderas. La alternativa pasa por autoorganizarnos desde abajo, por generar autogestión, por ser capaces, empezando por hacer lo que creemos, pero de allí ser capaces de que lo que creemos se cumpla, o sea, se convierta en algo que soluciona las necesidades de la gente, que entre todas y todos podamos construirlo y podamos generar apoyo mutuo, solidaridad en los barrios, cooperación y que cada persona pueda saber qué lugar ocupar para generar ese proceso entre todos. Gracias por ver el video.